El peor error que he hecho es no haber invertido en Tulum cuando me dijeron que lo hiciera, así que quédate para que conozcas esta increíble oportunidad de negocio que te va a cambiar la vida. Esto es Cucultulum, un concepto de departamentos totalmente amueblados y listos para rentar, en la mejor zona con la mejor plusvalía, a solo dos cuadras de la avenida principal Cuculcán, acompáñame a conocerlo. Aparte de su ubicación privilegiada a solo 5 minutos de la playa, este departamento te incluye todo lo que estás viendo, con estos hermosos muebles y mesas, con cocineta y tarja listas para empezar a rentar y generar ingresos. El precio del departamento de una recámara es de 2.3 millones de pesos con un retorno de inversión increíblemente rápido. Como pueden ver es un departamento bastante amplio con los mejores acabados, todos cuentan con terraza techada y alberca. Los del primer piso cuentan con Swimu Pool como puedes ver para refrescarte en el destino turístico número 1 de México y disfrutar del eterno verano que ofrece Tulum. Ahora acompáñame a la recámara principal. Esta recámara es un oasis privado que conecta directamente con la terraza, que te lleva a la hermosa piscina con closet y baño completo. Como pueden ver el estilo de estos departamentos es eco-chick, ya que Tulum combina una búsqueda personal por vivir en medio de la belleza del entorno natural y espacios arquitectónicos que hacen disfrutar de interiores rústicos de gran diseño y armonía. El departamento que les estoy mostrando es el de dos recámaras con una recámara lock-off, como pueden ver que sirve para rentar aparte ya que cuenta con estufa y tarja, baño completo y closet y salida propia, o sea todo listo para que tus huéspedes se sientan como en casa. Sin mencionar lo más padre que te incluye este desarrollo que son sus increíbles amenidades, como rooftop, alberca común, spa, sala de cine, elevador, cabina de audio y video, fogatero, lobby, beach club, área comercial, zona de coworking, temazcal, gimnasio y zona de yoga. Todo diseñado para llevar un estilo de vida espectacular en el Caribe mexicano. Así que ya sabes, este departamento es una increíble inversión y oportunidad en preventa, ya que está listo para ponerlo a generar ingresos y recuperar tu inversión en corto plazo. Así que si te gustaría agendar una cita y conocerlo personalmente, no dudes en llamarme a este número. Yo soy Santi en Tulum, nos vemos en el próximo video.